Claro que sí, hemos hecho un partidazo y yo estoy muy contenta por ayudar al equipo con mi gol y eso no es solo mi gol, ese es gol de todo el equipo porque hemos hecho un partidazo. Yo siempre digo, no tenemos que demostrar nada a nadie, nosotros tenemos que jugar nuestro juego, tenemos que soltarnos y jugar como sabemos, porque demostrar nada a nadie, porque todo el mundo sabe quién somos. Claro que sí, es muy importante cuando juegas, cuando tienes confianza y eso se nota en el campo. Yo creo que hemos vuelto de esa mala racha y ahora a seguir y a sumar puntos. Claro, claro que sí, ahora tenemos 10 días con la selección y ahora desconectar un poco de la liga aquí, ahora enfocarnos en la selección y luego cuando volvemos a seguir aquí con esos 7 partidos que quedan y más la Copa. Gracias. 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 Gracias.